Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Miren que ahora es el cumpleaños de la Katy La hija de la bella, la tía bella, la que hace comida Así que nos ha invitado Y pues, ahorita voy a hacer un alístense conmigo Me voy a poner, bueno, una camisita rosadita Un pantaloncito y ya les voy a mostrar que Con que peinado, accesorios y cosas así, verdad Porque ya son a dos y media Ya me bañé y todo, ahorita ya me estoy cambiando Y la fiesta es a las tres y media Entonces me queda como una hora para alistarme Para terminarme de alistar Y Goran también, ya lo voy a mandar a bañar Porque ya no se ha bañado Así que yo ahorita me voy a terminar de alistar Les voy a mostrar con, como voy a ir pues Todo lo que voy a ponerme y eso Así que ahorita ya me voy a poner la camisita Que es lo que me falta Y luego les sigo grabando Miren que esta es la camisa que estoy No sé si dejármela Porque ustedes dicen que se me mira mal Dicen que no me quedan Pero yo no sé si dejármela O cambiármela Porque si llevo esta les voy a mostrar Que carterita voy a llevar Entonces Así me queda esta Siento que me queda bien Pero no sé Siento que me queda bien Así que no sé todavía Si voy a buscar otra para ponerme otra O esta Pero miren Si yo llevo esta voy a llevar esta carterita rosadita Porque obviamente A mí me gusta andar Cuando ando a una cartera rosada Tengo que andar algo rosado Así verdad Depende el color de camisa y todo eso No sé por qué soy así Pero miren Aquí tengo esta carterita rosadita Así que no sé si Si dejarme esta Esta camisa Porque me da con esta carterita O cambiármela Y ver pues Que otra cosita me pongo Pero no lo sé También les voy a mostrar otra cosita Pero espérenme Espérenme un momento Ahorita pues No sé Si esta me voy a dejar La verdad me gusta Lo importante es que uno se sienta cómodo Así que esta me voy a dejar Y esta carterita Y las sandalias Ya les voy a mostrar cuáles sandalias Vaya Miren les quiero mostrar estos voladitos Que le compré a la Alicia Que es guía ¿Ves? Miren Una licrita Y un chorcito No sé si es para varón o para hembro Pero Yo siento que a mí me gustan estos chorcitos Así que yo se los voy a regalar Le compré este chorcito Y esta licrita Miren que bonita Como ahora está lloviendo Bastante Entonces dije Yo le voy a regalar algo a la Alicia Fui al Al 99 Y vi esta licrita Y me gustó Ay me acordé de la Alicia Y pues de sandalias Estas miren Esta pollo Que en verdad me encantan estas sandalias Me las regaló Me las regaló mi mami Pero me gustan bastante porque Porque son bien suaves Son como llenas pues Como el material de llenas O algo así Ah las sandalias que te mandó Allí están Alcanzándolas Allí arriba Me voy a cambiar de sandalias Ustedes vieron lo que Joran ha estado haciendo ¿Verdad? ¿El qué? Lo que hizo usted ahí ahorita Ajá ¿Qué hizo? La gente vio Miren De verdad Miren me voy a poner esta llenita rosadita Pero no me acordaba Hijo de tu No me acordaba Entonces me voy a poner esta Que nunca las he estrenado Pero lo que pasa es que Está muy feo Lo da sal Joran ¿Y dónde va a ser la carretera? Una casa de ella Vaya Bueno Las voy a estrenar para mi cumpleaños Mejor Es que Bueno chicas Miren Estas No sé si ponerme las estas Es que Es que están nuevas La verdad Pero si me voy a poner estas Porque dan con la Camisa Casi el mismo color son Así que estas me las puedo poner Estas me las voy a poner Ahorita me las puedo poner Y les voy a mostrar Que peinado me voy a hacer Y así A ver chicas ahorita Lo que voy a hacer es esto Miren Como ustedes saben Que yo tengo esta voladita Yo siempre Casi siempre Casi siempre Porque casi Ya no la he estado usando Esta voladita Pero Ahorita la vamos a usar Porque no quiero secar el pelo No quiero ir con el pelo mojado No sé Que peinado hacerme Espérense que no la voy a poner No la voy a encender No la había encendido Entonces sí Me cambié de sandalias Me puse las otras Pero es que miren Esas nuevas No las quiero enchucar No las quería enchucar Porque Porque son bajitas En cambio Estas Me meto Un charco Aquí Hasta aquí Me queda Y estas Ligerito Le sale Bueno Y se me secan Súper ligerito La verdad Que me gustan bastante Pero no No voy a llevar esas Pero me gustan Y estas que llevo También me gustan bastante Y El color Me encanta De estas Que son como rosaditas Rosado tierno Y no me había Como les digo No me había dado cuenta Pues Que me daban Y miren Aquí atrás las tenía Aquí las vi Cuando fueron Me dijo Allí están Apuntándole el teléfono Pero sí Ahorita ya me voy a secar Este El pelax El pelax Y pues Eso Verdad Mira Necesito Secarme este pelo Solo me lo voy a secar Y Me lo voy a secar ¿Y qué les iba a decir? Me lo voy a secar Y les voy a Esto les va a quedar En cámara rápida Mientras me Me seco el pelo La verdad Porque no les quiero aburrir Así que acompáñenme ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas Ahí ya estaba empezando Con el peinadito Miren que yo ese peine Fino lo ocupo demasiado Cuando me hago mis peinaditos Así que Este Me iba a hacer una cola alta Pero yo siempre me saco Dos mechoncitos Así que ahí Los estaba intentando sacar Sin que se me arruinara Ahí mi peinadito ¿Verdad? Porque quería ir Con el pelo amarrado Pues no llevarlo suelto Y miren Ahí ya me saqué Las dos mechitas Pero Todavía No No me ha amarrado La colita ¿Verdad? Y miren Ahí me estaba viendo Los mechones No sé No sé por qué Siempre me quedo Uno más Ancho que el otro Y Como ahí va de rosadito Obviamente Tenía que llevar Colita rosadita Así que ahí Me estaba poniendo La colita Pero No sé gente Yo cuando Siento que algo Me está quedando mal Ya van a ver Siento que ahí Se me mira bien raro El pelo La verdad Siento yo pues Y me saco ahí Los dos No sé cómo se le llama Eso Pero hasta me los corté Para que me hagan Dos colochitos Ahí No sé No sé cómo se llama En realidad Pero ahí estaba Ahí ya estoy Con la cera Robándole cera Ahí a mi esposo Para mis Colochitos Porque yo no soy De echarme mucho cera Porque ya les había Contado anteriormente Que la cera Me da Caspa Verdad Pero cuando me hago Me peinado Así tengo que ponerme Para que se me entiese Mi cabellito Aunque no me pongo Mucho Miren Ahí ya me dije Que no Que no me gusta Como se me mira No sé por qué soy así Pero cuando algo No me gusta Va afuera Así que ahí estaba Otra vez Peinándome Con mi peinito Fino Este Para que me quedara Mejor Siempre me lo había pasado Va pero Me había quedado Rarito Así que Por eso Volví a pasarlo Y me estaba echando Cera Para que no se No se quedara Tan mal Eso Así que Este Este es un mini Tutorial del peinado Y me he hecho Spray Pues para que me fije Bien el pelito Y me he hecho Atrás También Porque Ustedes saben Que uno tiene Unos pelitos Atrás Que Quedan bien Feitos Atrás Porque Me cayó En el ojo Música ¡Suscríbete! 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 miren que mis colochos ya van saliendo del chat así que yo así voy ¡eh! ¡eh! y pues ahorita ya casi vamos a llegar ya casi vamos a llegar bueno chicos ahí habíamos llegado a la fiesta miren que ahí estaba el primo Wicho Gailito y ahí pues era un concurso donde las niñas estaban bailando y a la niña Que le aplaudiera en Wakanaba La que hizo mejor el baile Entonces yo le grabé un pedacito Porque ahí estaba la Kimberlin La Paolita Y otras niñas más bailando Así que yo dije le voy a grabar Para que vean un pedacito Porque yo no iba a grabar La fiesta ni nada de eso Solo este pedacito Bueno chicos ya no le grabé la fiesta Porque eso va a quedar ahí en el canal De la tía bella La familia Magaña Yo pensando que la tía Así pues la familia Magaña En el canal de la familia Magaña Así que por eso yo ya no le seguí grabando Ahorita vamos para la casita Miren que estuvo bien bonita la fiesta Obviamente lo que más se divierte son los bebés Los niños Los niños se divierten bastante Pero los panes Uy que ricos los panes Yo me comí dos Estaban súper ricos Sí estaban bien ricos Miren que nosotros almorzamos Yo me sentí algo llenita La verdad yo me comí uno Pero ahora se comió dos Sí y se comió dos pedazos de pastel también Tres Ah tres Dos y la mitad como tres Ajá Es que la Jenny me dio uno Y la Abby me dio otro Y el que me dieron a mí Pero no estaban tan grandes Por eso no nos alcancé a comer Porque no yo estaba bien lleno Yo me comí un pedazo de pastel nada más Pero sí estaban bien ricos los panes Era un pico Tenían como un poquito de chile Picante pues El escabeche Pero picaba bien rico Bien rico la verdad Estaban bien ricos los panes Y pues Con ahí con una gaseosita y todo Todo rico la verdad Pero me admiró que Horan andaba Bueno yo andaba algo llena Porque almorzamos tipo casi a la una Como a la una casi almorzamos Porque nos agarra un poquito la tarde Y A las tres y media Como a las cuatro Pues se comió dos panes Horan Algo increíble Así que Este Eso fue todo Ahí le grabé medio medio Cuando estaban bailando Un juego pues Las niñas de bailando Medio le grabé No le grabé mucho verdad Pero sí le grabé Y sí La verdad que los panes estaban deliciosos Bueno chicos Aquí ya estoy friendiendo unos tamalitos De los que hice Vamos a hacer cafecito Y aquí hay otros tamalitos tostaditos Pero a mí me gustan un poco más Frito Así de que Por eso estoy haciendo los míos fritos Y a Horan le gustan un poco más tostaditos Así que Miren gente Le compré este voladito a la gatita Yo sé que es para perritos Verdad Para perritos pequeñitos Pero yo se lo compré A mi gatita Que cuando crezca Tal vez le queda Porque ahorita le va a quedar Súper flojito Pero me gustó bastante Entonces se lo compré Miren que bonito Este Trae patitas La verdad Este chuchito Pero Allí decía que era para gatos O para chuchos Entonces yo lo compré Así que eso Bueno chicos Ahorita ya estamos En el siguiente día Después de la fiesta Decirles que En la noche Me hice unos tamalitos Porque no les he mostrado En ningún video Los tamalitos Entonces Ahí les dejé Unas tomas Cuando estoy friando Unos tamalitos Y mostrándoles Unos tostaditos Así que yo Hasta acá Les voy a dejar Este videito Miren que La fiesta Estuvo súper bonita Y pues muchas gracias A la familia Magaña Por invitarnos Así que Eso fue todo Vieron que cuando Íbamos para allá Para Catarina Vimos un animal Bien raro No era un gato Era como Como No sé pero No era un gato montés Era un animalito Bien bonito Pero Ya me iba grabando Yo en el camino Y era bien bonito No sé cómo se llama La verdad Se me olvida el nombre Pero ya lo buscamos Con Joran Y es un animalito Bien raro el nombre Porque no es tan común Así que gente Yo hasta acá Les voy a dejar Este videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau